La Armada Nacional de Colombia decomisó cerca de una tonelada de marihuana en cercanías a la isla Cayo de Quitasueño, en el archipiélago caribeño de San Andrés y Providencia. Un buque de la Armada Nacional incautó el cargamento de marihuana más grande del año en el Mar Caribe, cuando era transportado a bordo de una lancha tipo GoFast por tres costarricenses que tenían como destino a Jamaica. La operación fue desarrollada por la tripulación de la fragata ARC Caldas en el momento en el que realizaban actividades de control marítimo en la zona. Con esta operación se evitó el transporte y comercialización de los alcaloides valuados en alrededor de 6 millones de dólares. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.